España es piña para el niño y la niña en parte me da gusto no vivir ya en España pero en parte cuando veo las cosas que ocurren me sigue dando rabia ¿Qué ha pasado recientemente? Bien, os voy a dar una pequeña explicación rápida para los que no conocéis la historia de España España hace cosa de 42 años me parece que es estaba gobernada por un dictador de derechas que no de izquierdas y esto es muy importante para lo que voy a decir después un dictador que salió a través de una guerra civil con un montón de muertos y un montón de penurias que pasó el país, etc. La cuestión es que siempre ha habido mucho resentimiento al respecto de ese dictador que se llamaba Franco e incluso a día de hoy gente que ni siquiera vivió a Franco tiene mucho odio hacia ese dictador porque fue un dictador de mierda básicamente Entonces, recientemente el gobierno de España pasó de manos de un presidente a otro presidente sin pasar por votación popular únicamente a través de una moción de censura que planteaba únicamente a través del parlamento que es como, what? Pues si, eso es una cosa al parecer podemos tener un presidente distinto sin que la gente lo vote Increíble pero cierto, ¿verdad? Esto es el despotismo ilustrado de hace unos cuantos siglos pero ese tampoco es el tema El tema es que ¿Qué es lo primero que hace el gobierno cuando llega de nuevo al poder? ¿Qué es lo que va a hacer este nuevo gobierno? ¿Va a cambiar las cosas como prometieron? ¿Van a bajar los impuestos? No, de hecho van a hacer todo lo contrario ¿Van a subirse los sueldos? Ya lo hicieron, se nos ha adelantado ¿Qué van a hacer este nuevo gobierno? La mejor idea urgente que se les ocurre nada más subir al poder es sacar los restos del dictador de su tumba para, no sé, ehm tirarlos a la basura supongo que harán En España, al lado de la capital hay un sitio que se llama el Valle de los Caídos que hay una especie de... pequeña zona donde está ahí puesto los restos del dictador franco y a este nuevo gobierno de izquierdas no se le ocurre otra cosa mejor que vamos a gastar dinero y recursos en sacar el cadáver de un tío muerto que gobernó España hace muchísimos años muchos más años de los que muchos estamos vivos o siquiera llegamos a vivir en nuestra etapa adulta porque, eh, hey eh, política, ¿sabes? Maracas, España, pandereta, zumo eh, azúcar no Básicamente es un juego político ridículo y lo primero que me viene a la cabeza es ¿Cuánto va a costar hacer esta soberana estupidez? porque no tiene otro puto nombre, ¿vale? con todos los problemas que hay en España sin ir más lejos en el vídeo anterior el problema que hay en España con los ocupas el hecho de que la ley permita que alguien entre en tu casa ocupe tu casa y que tú tengas que irte de tu casa durante hasta dos años hasta que dure el juicio o incluso más en ocasiones y tú tengas que estarles pagando la luz y el agua a esa gente que se ha metido en tu casa a vivir y tú no puedas ni entrar porque como si te ocurra entrar vas a la puto cárcel por ejemplo en vez de solucionar ese puto problema dicen, oye vamos a desenterrar los restos de un dictador que a nadie le importa porque ya no gobiernan hace muchísimo tiempo, ridículo así que me dije ¿cuánto va a costar esto? intenté hacer el cálculo y lo primero que busqué es saber cuánto cobran los diputados me encontré con que cada uno cobre una cosa diferente y la verdad es que son todos muy dispares y es un poco difícil calcular cuántos días o semanas van a tardar en discutir esta ley de mierda para sacar los restos de un dictador muerto así que tendríamos que hacer un cálculo de cuánto saldría cada uno de los sueldos más los sueldos de los administrativos que se dediquen a hacer esto más los sueldos de los obreros que se dediquen a hacer el desenterramiento de ese cadáver más los sueldos de la gente que luego se ocupe de los restos de ese dictador en fin, por decirlo a ojo así una cifra más o menos yo me espero que esto pueda costar fácilmente medio millón de euros pero vamos que me lo estoy inventando pero aún así si hacéis un cálculo así por encima pues puede que cueste eso al final o más, quién sabe porque en España cuando son cosas públicas se hinchan los sueldos que te cagas el problema de todo esto es pensar que se vaya a gastar ya no medio millón de euros sino la cifra que sea de impuestos de todo el mundo en sacar el cadáver de un tío que está enterrado y que ya no tiene nada que hacer en España y mucha gente dice ay el problema del franquismo y no se que el franquismo para España es como decir el problema del nazismo en Alemania ¿vale? realmente quién queda franquista hombre si hay algunos grupos pero es tan mínimo juegan tan poco en la política general de España juegan tan poco en la vida cotidiana de la gente y afecta tan poco, más bien afecta nada en absoluto a la vida de hoy de cualquier español que es como ¿para qué vas a gastar el dinero de todos los españoles esta p*** basura? increíble eso es lo que pasa cuando la política y el politiqueo y las tonterías de movimientos absurdos es lo que se hacen mella en el país en lugar de dedicarse a los problemas sociales que de verdad importan y que ahora mismo día de hoy están afectando a muchísimos españoles se dedican a gastar dinero público en esta basura uy que es que me da una rabia increíble y entonces cuando vamos a twitter nos encontramos con los politicuchos que ahí es donde vamos a entrar con el rollo de las guerritas entre izquierdas y derechas por si alguien interesa yo no me he conseguido ni izquierdas ni derechas me he conseguido bastante de centro pero que ocurre cuando eres de centro? que cuando no estas de acuerdo con los de derechas te llaman de izquierdas y cuando no estas de acuerdo con los de izquierdas te llaman de derechas la misma historia de siempre por ejemplo esta tipa que hace la siguiente afirmación que me parece muy fuerte la exhumación de franco esta sacando a la luz todavía más el franquismo existente en España da miedo el revisionismo histórico que se hace pasar por objetividad y convierte en hegemónicas las ideas filofascistas en que otros pais están penadas en fin, traduciendo el cultismo absurdo que usa esta tía en twitter básicamente lo que esta diciendo es que todos los que estemos en contra de sacar el cadáver de ese dictador de su tumba somos unos franquistas y se esta exponiendo nuestra mentalidad franquista aun mas porque no queremos que se exhumen el cadáver de un dictador muerto oooh que cojones si me parece una soberana chorrada es porque como repito y seguro que mucha gente esta de acuerdo conmigo y no por estar a favor de franco que alguno habra pero poquisima gente es porque basicamente se usa dinero publico para hacer una soberana estupidez que no va a ningun lado tío que quieres humillar a franco? esto me parece algo nivel parvulario es como 42 años despues de que el dictador se muera ahora vamos a sacar sus restos y cada uno de los politicos nos vamos a hacer caca encima de su tumba que coño en serio quieres humillar a franco? no se se me ocurren muchas ideas como por ejemplo podrias imprimir un folio y ponerlo en un atril delante de su tumba diciendo todas las personas que causo su genocidio y todas las penurias que paso españa por culpa de su dictadura de mierda por ejemplo y eso te cuesta lo que te cuesta imprimir el p***o folio y comprar un p***o atril fin pero no vamos a desenterrar sus restos vamos a aprobar una ley en el parlamento para que podamos desenterrar sus restos que cojones y ojo porque si estas en contra de esta gente automáticamente eres franquista lo que os decía antes de que si estas si eres de algo centro que creo que la mayoría de personas tenemos bastantes rasgos de centro porque opinamos una cosa aqui y una cosa alla y en cuanto estas en contra de la gente de la izquierda automáticamente te acusan de ser ultraderecha es decir de ser a favor del dictador pues esta es la logica de esta gente de aqui pero es que son muy hipócritas los de izquierdas tambien porque luego nos encontramos con otras perlitas como esta como por ejemplo hay dos partidos que se consideran de derechas y de centro derecha mas o menos y luego el de izquierdita del turno dice ciudadanos y PP no votaran a favor de exhumar al dictador francisco franco quien fue un militar golpista un traidor a su patria y un genocida fascista ninguna sorpresa claro que ocurre que cuando investigas este politicucho de izquierdas te encuentras con perlas que ha soltado este tío como la siguiente me parece que la condena a Otegi es una absoluta barbaridad la justicia española no tiene remoras franquistas es muchisimo peor y os preguntareis quien es Otegi ahora os lo digo Otegi es un politico que como bien dice en 2011 fue condenado a 10 años de carcel como dirigente de ETA y que es ETA ETA era porque en teoria no estan armados el grupo terrorista en España que causo cientos y cientos de muertes y atentados por toda España WTF y te atreves a decir que la condena a Otegi te parece una absoluta barbaridad por ser dirigente del grupo terrorista de España que mas muertes ha causado en la historia de España de verdad o que por ejemplo coja y diga me parece una enorme cacicada impedir que Otegi pueda presentarse a unas elecciones impropio de un país que se dice democrático y lo peor es que 2,8 personas retuitean esta basura osea 2,8 personas no 2,8 mil personas lo que os decia antes de el doble moral de cuando un dictador es de izquierdas pues no me parece mal cuando un dictador es de derechas entonces estoy muy en contra que tal digo yo si comenzamos a pensar que todos los dictadores son asquerosos eh podríamos comenzar por ahí eso seria un buen punto comun digo yo porque lo que no me parece normal es que hay gente que este en contra de cante franco y al mismo tiempo digan oye es que Fidel Castro es el puto amo sabes porque es de izquierdas what o es que oye es que Maduro es el puto amo porque Chávez es el puto amo tío son dictadores todos da igual si son de izquierdas derechas que te pase la cabeza y que este tipo se horrorice porque haya dos partidos que no quieran votar a favor de quitar los restos de su tumba de un dictador muerto y luego al mismo tiempo diga ay pero porque el que condenaron por ser dirigente de un grupo terrorista no se puede presentar unas elecciones es que no me parece normal de un país democrático yo te he escuchado cuando estas hablando tío que cojones de verdad o los de Podemos como no siempre tienen que decir sus tonterias todos los días parece que a ciudadanos y a PP no les parece bien que se exumen los restos del dictador Francisco Franco al mismo tiempo que se hacen llamar demócratas quieren seguir exaltando a un dictador bien no he visto los motivos que tienen ciudadanos o PP para no desenterrar los restos pero quiero creer que nunca me parece haber visto que estén exaltando a un dictador vaya si alguien ha visto algún momento en el que PP o ciudadanos haya dicho franco era el puto amo pues que me lo ponga no? pero en principio no he visto decir eso en ningún momento a ninguno de los dos de hecho los motivos que he llegado a leer de ellos nuestra propuesta es convertir el valle de los caídos en un cementerio nacional de reconciliación donde no haya dictadores y tampoco comandos ni sectarismo en fin que tampoco estoy de acuerdo con eso no? parece que la historia tiene que ser como es verdad? pero sea como sea aunque no esté de acuerdo con esta afirmación eso no quita que no pueda decir que esto no es exaltar a franco what? porque mentis? porque estáis mintiendo todo el rato? porque queréis decir que los oponentes han dicho cosas que no han dicho realmente? sois conscientes de que la gente tiene un poquito de cabeza y van a ver que es lo que ha dicho vuestro oponente y van a ver que básicamente estáis mintiendo es que es muy ridiculo de verdad intentan hacer ver que el oponente es un demonio y entonces cuando la gente va a ver que ha dicho realmente el oponente ven que no ha dicho eso entonces va a quedar con unos p**** mentirosos que es lo que sois y otro mas quejandose de que hay que van a votar en contra de exhumar el calaver tio yo tambien estoy en contra y no soy ni del pp ni de ciudadanos no me gusta ninguno de los dos quieres exhumar a franco pagatelo tu? no hagas que todos paguemos ello? coño porque tenemos todos que pagar con nuestros impuestos de todos es enterrar a un dictador muerto pagáoslo vosotros tanto queréis coño haced un crowdfunding entre vosotros y lo pagáis vosotros solos porque obliga al resto de españoles a hacer una tonteria a ese nivel cuando se necesitan muchísimas otras cosas en España de forma urgente ademas ay que p**** rabia me dan de verdad que hipócritas que son todos que imbéciles que son todos yo soñe con toda mi alma te lo juro el politiqueo me da un asco me da un asco los falsos y los demagogos y los ridiculos que son y lo mucho que intentan hacer ver a los demas que no estan de acuerdo con sus opiniones como si fueran la extrema de lo contrario a ellos cuando te metes con los de izquierdas eres un nazi cuando te metes con los de derechas eres un comunista y es como se te va la p**** olla tio ay de verdad me da mucho asco es que me da muchísimo asco y ver que estan queriendo hacer esta tonteria de la nada con todas las m**** que se puede hacer os lo juro me alegro cada día mas de no estar en España porque me daria rabia pensar que gobiernan aunque no influya en mi vida cotidiana da igual me da rabia pensar que esa gente me gobierna te lo juro eh que rabia me dan te lo juro en fin vosotros que opinais decidmelo en los comentarios espero que os haya gustado el bicho el bicho de hoy jajaja si queréis que haya mas bichos como este pues no olvidéis decidmelo suscribios al canal de la sin filtros si no lo estáis y dejadme en los comentarios pues alguna cosa que ha pasado recientemente de la que yo no me haya enterado y tal vez pueda hablar no creo que cada vez el mundo esta mas dividido entre extrema y extrema poco a poco la gente que estaba en el centro se van radicalizando segun contra quien esta discutiendo y es que mucha gente que se encuentra discutiendo contra gente de izquierdas termina en la derecha solo por lo mucho que discute con la gente de izquierdas y la gente que esta en el centro y discute con la gente de derechas termina voliéndose de izquierdas por estar discutiendo contra gente usa de derechas creo que el mundo solo puede evolucionar si eres de centro porque tomas las partes convenientes de un lado y las partes convenientes de otro y tu politiqueo de mierda no te influye a la hora de tomar decisiones ya que como dije antes hipocresias brutales como defender un dictador si es de izquierdas pero meterse con uno porque era de derechas me parece igual de mal es un dictador igualmente sea de izquierdas o sea de derechas no es un héroe porque tenga los mismos ideologías políticas que tu y como siempre hasta mañana amiguitos mio y